Los pequeños y medianos emprendedores son el motor de la economía tamaulipeca. Como gobernador, voy a invertir más recursos en programas de financiamiento y capacitación para que emprendedores como tú, de todas las regiones de Tamaulipas, puedan iniciar y hacer crecer su negocio. Juntos queremos más y mejores empleos. Con tu voto, como gobernador, daré todo mi esfuerzo y más para que tú estés mejor. Rodolfo Torre, gobernador, para que tú estés mejor. Rodolfo Torre, gobernador, para que tú estés mejor.